Hola, ¿qué tal? Soy Martín, encargado de extensión del Centro de Estudiantes de Filosofía y Humanidades, y el día de hoy, junto a la Escuela Popular Constituyente, les queríamos dejar sumamente invitados a participar del foro Presos de la Revuelta, lucha del pueblo, represión y violación a los derechos humanos. Soy Tomás, secretario ejecutivo del Centro de Estudiantes de Filosofía y Humanidades, y en esta ocasión te vengo a contar el objetivo que tiene nuestro conversatorio, que es a reflexionar en torno a la situación de las presas y presos políticos de la revuelta y las violaciones a los derechos humanos, evidenciando sus posibles consecuencias y soluciones y desafíos en el contexto del proceso constituyente que estamos viviendo como país. Para que podamos discutir, entre otras cosas, cuál fue la respuesta estatal a las protestas desarrolladas en Chile desde el 18 de octubre a la fecha, y qué tienen en común con otros procesos constituyentes ya vividos por Chile. Hola, mi nombre es Michelle Cordovero, psicóloga clínica y psicoanalista. Estaré hablando sobre las consecuencias de la violencia política ejercida a ciudadanos por agentes del Estado y el rol social que nos compete a la sociedad y al Estado en restituir el lazo social. ¿Por qué el Estado tiene la necesidad de hacer padecer o sufrir un sector para que el orden institucional sobreviva? ¿Y qué tienen en común aquellos que son hoy en día procesados por la justicia con aquellos que fueron violados en sus derechos en las mismas movilizaciones? Para poder con esto dar dos tipos de respuestas. ¿Cuál es el orden institucional que la nueva constitución debe tener en materia de seguridad y orden de carabineros, en materia de derechos humanos y también en materia de organización de la justicia? ¿Y qué respuesta tenemos que inmediatamente tener a los procesamientos que hoy en día se llevan adelante por los tribunales chilenos? Este foro va a tener lugar en la página de la facultad y lo vamos a transmitir por Facebook Live. No se olviden, es el día jueves 3 de diciembre. ¡Nos vemos!